Hola, soy Iván Ruiz. Bienvenidos a ProtegidoTV. Antes de nada, para los que ya tenemos una edad, quiero que me digáis quién es éste. Poned las respuestas abajo y al final del vídeo os voy a decir quién es éste. Bueno, venga, vamos a lo que nos ocupa. Nos ha entrado un cambio de cerradura, una actualización en la que tenemos una puerta acorazada y tiene doble cerradura. La cerradura de arriba es de doble paletón y la cerradura de abajo es de cilindro. La de cilindro bloquea la de doble paletón, pero hay que actualizarla. Esto es una cerradura de las que habitualmente nos encontramos en cualquier vivienda de construcción nueva. Esto es la caja central. Aquí va una barra, abajo va otra barra, va su bombillo y va su escudo protector o embellecedor, más bien, cuando viene de serie. Tiene tres puntos arriba, cuatro en el medio y tres abajo. Este es el tamaño de la cerradura que normalmente nosotros tenemos. Esta es la cerradura de una puerta acorazada, que arriba tenemos doble paletón y abajo tenemos bombillo. Esto viene protegido. Cuando nosotros adquirimos la cerradura viene con esto, que esto es un embellecedor prácticamente porque esto es latón y esto sí que es antitaladro, pero vaya, en el momento en que nosotros sacamos esto, tenemos la cerradura súper vulnerable. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sustituir los dos bombillos que vienen con el Zcurra DS-15. Les vamos a poner unos Abus Brabus MX Pro Magnet, que son una auténtica maravilla. Antirrotura, sistema Intelitec, todo. O sea, SKG 3 estrellas, una certificación como Dios manda y vamos a poner escudos macizos de disec para proteger bien la cerradura. Esta cerradura tenemos la peculiaridad de que nosotros cuando cerramos aquí las cuatro vueltas, si cerramos esta también con sus tres, impedimos que se pueda abrir. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos una doble seguridad. Así que dentro de nada vais a ver cómo se cambia este pedazo de cerradura en una puerta acorazada. Estaros atentos al vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hemos cambiado, hemos hecho la conversión a perfil europeo y perfil europeo, que antes había doble gorja y perfil europeo, nos hemos encontrado con que al sacar el embellecedor, que es muy esmercado, o el protector este nos hemos encontrado unos determinados huecos entonces al intentar meter los escudos nos quedaban ciertos huecos que teníamos que cubrir entonces no iba a quedar bien entonces que hemos hecho hemos encargado una chapa para que nos tape todo esto en el mismo color el mismo acabado latón y entonces esto nos va a cubrir vamos a poder poner los escudos como dios manda 1 y 2 y vamos a sustituir esto por esto y ahora sí que va a quedar muy bien si os ha gustado el vídeo por favor dale a like suscríbete al canal darle a la campanilla para gastar al día de todas las actualizaciones y todos los trabajos que hacemos y sobre todo protege a te sabéis quién es este verdad el chico martini y este el chico martini borracho protege a te